¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Animal Crossing con The Symfony. ¡Hola! Y de normal empezaría un poquito más adelante, pero es que me ha hecho mucha gracia esto que ha dicho Canela. Voy a ir a menudo a disfrutar de un buen café. Así que ven a saludarme si te pasas por ahí. O sea que ya sabéis por qué quería la cafetería al lado del ayuntamiento. ¡Qué espabila! ¿Qué espabila en la caneta? Pues no sabe ni nada. Ay, que no sabe. No, no, aquí no es la plaza. No, es que aquí está el río cerca. Es que no sé qué. ¡Eres un colo! No, soy un nabo. Soy un nabo, ¿ves? Soy un colo nabo. Sí, porque lleva ahí la pinta de... Claro, como si fuera un nabo. No, yo un vestido. Cuidado que como te vea la tía esta, te vende. ¿Cómo se llama la tía que vende? Que nunca me jodió. Juana. Juana, eso es Juana de los nabos. Me equipo el de Chocobito, ¿vale? Y aquí pone vestido rábano. Rábano suena menos ofensivo. Pero es mentira, porque aquí venden nabos en el Animal Crossing, así que no me vengan con rábano. Ahora le vamos a llamar rábano, ¿sabes? Ya tenemos la cafetería, ¿vale? Ya la hemos pagado, si la veis aquí arriba, ¿vale? Ahí, el café. ¡Oh! Que en una semana los aldeanos solo pusieron 5.000 monedas. ¡Vaya! Vale, pero no pasa nada. A ver, tendré que hablar con... Bueno, tendré que primero ir aquí. ¿Se te mudó Medli al final o qué? Sí, se mudó Medli. Se han intentado ir, ¿vale? Pero les separan los pies. Bombo nada más venir... O sea, al día siguiente de instalarse dice, bueno, me voy el día 20. Y yo, ¿cómo que te vas a ir yo a 20? Pero se acaba de llegar. Luego... Ay, eso no quería hacerlo. Luego, Plumerio, ¿no? Que también se queda ahí, pero al final le consiguió parar los pies. Y Adela. Pero bueno... Es que Adela dice que es demasiado guapa para quedarse en Inicia y quiere enseñar su belleza por otros lados. Claro, que queréis acudar. Vale, a ver. El proyecto está listo, estupendo, celebradlo. Bueno, entonces toca el resto de reseteado, ¿no? No. ¿Cómo que no? No. Eso me hay que aceptarías, ok. ¿No te da miedo trabajar con una tía que lleva una máscara de una planta en la gara? Es que da un poco de mal rollo. Es un color disfrazado de rábano. ¡Míralo! Mira, con Adela. Bienvenidos a la ceremonia de inauguración de nuestra cafetería. Os agradezco a todos vuestra asistencia a este acontecimiento tan especial. Me encanta como aplauden. Algunos les llegan las manos, pero el pájaro despeñó. Por cierto, tengo que decir una cosa y ahora sabréis. Gracias, gracias. Soy muy amable. Vamos a intentar no alargarlo lo más necesario. Así que empecemos. Primero, nuestra querida alcaldesa quiere decirnos unas palabras. ¿Qué decimos? ¿Achís? Achís. Es que hay demasiadas flores. Es que soy eléjica a las plantas. Aunque tenga una máscara en la cara. Una máscara. Profundas palabras. Muchas gracias, alcaldesa. Bien, sigamos. Que todo el mundo tenga malo el objeto que hemos repartido antes. Y ahora, para cerrar la finalización. Que sí, que lo tengo que hacer yo todo. Venga, hip hip. Es que tendrías que celebrarlo tú sola. Tendrías que celebrarlo tú sola. Porque es la única que ha pagado. Aquí concluye la ceremonia. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Una de las cosas que me han dado para crear nuevas, creo que algo japonés. No sé exactamente. Sí, sí, sí. Hay una cosa japonés. Mira qué guay queda con... Con los arboricitos. Ya ves. Es que... Vamos a entrar. Entra, entra. No he entrado esa. Tal cual, chicos, lo veis. No entré en ningún momento. Pues habrá que entrar, ¿no? Uy, qué mono. Mira, esa santa ya la tengo parecida en casa. Escapa. Escapa. Capi. Ar, si eres tú, Naichis. No te quedes ahí parada. ¿Por qué no echas el ancla aquí a mi lado? Te van a confundir con un mascarón de prueba si sigues ahí móvil. Qué santo que eres. Dios. A ver qué nos dicen. Una taza de café. Fígaro. Una taza de café. Cuesta 200 vallas. Ponme una. Toma. Toma nota. Es que me hace gracia la boda. Toma nota. Está humeante y todo, ¿eh? Recién hecho. Oh, te lo he echado para adelante y todo, ¿eh? Aquí lo tienes. Una taza especial de la casa. Q. Q, pues bien. Adelante, disfrútenlo. Ya, ya, pero no sé. Q o algo así. Solo Q. Es un poco como... Ay, cómo se la toma. Ay, si te está mojando la planta. Yo no digo nada. ¡Guau! Está justo en su punto amargo. Es un café de lo más sofisticado. Y contentilla. Ay, qué gracia. Cómo se lo lleva, ¿no? Sí, sí. Mira, lo friega y todo. De nada. Vale, los chicos me habían dicho que aquí se podían hacer cosas o algo así. Que si visitaban mucho la cafetería, podíamos trabajar en ella o había un minijuego o algo así. ¿Qué dices? Sí, sí. Algo de sanidad. ¿En plan overcooker? ¿Las comidas y eso? No creo. Ojalá fuera así, pero no creo. La verdad es que es una cosa que echan falta en Animal Crossing. Molaría que tuvieras un montón de trabajos con minijuegos hechos en plan guay. Hola, ¿cómo va eso, cañera? Pico, pico. Bueno, ¿hay algo que necesites de mí? Vamos, vamos a hablar un ratito. Hablemos. En este pueblo lo de cazar bichos les va a todos los vecinos. Parece fácil, pero no a todo el mundo se le da bien. Y no lo digo por mi pico, pico. No, ¿quién será que se le da mal? Por cierto, por cierto, por cierto. Ay, este tiene una pulga. Eh, se le ha quitado. ¿Cómo, cómo? ¿Que los pueden llevar pulgas los animales? Sí, pueden llevar pulgas. Ese eres tú. Ah, uf, qué alivio, no hay chico. No paraba de saltar y de picarme. Gracias por la ayuda, Oseté. Por cierto, me habéis roto el corazón. ¿Por qué? Porque yo pensé que Brinco era un perro y es un canguro. Yo pensé que era el perrito este como el del babalá. Ah, es verdad, mira, claro. Es un canguro y yo pensé que era un perrito como el de babalá. O el de babalá te refieres a un bulldog, ¿no? Sí, un de esos, sí. Sí, un bulldog. Es verdad, pero tiene, es verdad, tiene... Mira las patas y mira la colita, ¿verdad? Yo pensé que era un perriete. Me habéis roto el corazón. Es que parece un... Parece un... Un de esos. Venga, te toca de la alquil. Un bulldog, no, un... Bueno, ¿cómo se llame? ¿Cómo se llame? Nachis, hoy estás hasta las sopas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Alguna novedad? ¿Sabes lo que la gente dice de ti últimamente? Que eres una friki de los bichos. No me extraña si tengo que ir cada dos por tres a cazar escarabajos. Y a quitar pulgas. Y algo de razón sí que llevan, ¿eh? O sea, te... Bueno, bueno. Vais a tener una cafetería sin fuera por... Oye, la próxima vez te voy a quitar las pulgas el que yo te diga, chaval. Este es el nuevo. Que se quede ahí. Bombo. Eh, hola Nachis. ¿Estás entrenando? Pico, pico. Dale duro, llueva o haga sol. ¿Qué pasa, chiquilla? Hablemos. Hoy quiero enseñarte mi casa. Mi palacio del ejercicio. ¿Quieres saber cómo desarrollar un físico tan curtido como el mío? En pelota. ¡Ja, ja! Tienes que recorrer la mansión Bombo y tomar nota. Vale, me apunto, va. Sí. Esa era la respuesta que esperaba. Pues venga, en marcha. Bien. Vamos a seguir. Más bien que seguir te tengo que ir yo. Bombo vivía en... Su casa. No me digas. Albajo. Lo que es muy fuerte es que te tenga que seguirle a ti. Es como que vais a su casa. Que tendrás que seguirle tú más bien, ¿no? Más bien, no. Pues vaya. Vale, pero aquí... Bombo no rompa las plantas, ¿eh? No, me lo rompo yo. A ver si vamos a salir. Hemos dicho que Bombo vive aquí abajo. Bombo... Vaya nombre que tienes, hijo mío. Vaya nombre. Puede nada más. Venir al pueblo. Cóge, se quiere ir. Es como... Y ahora te quiere enseñar su casa. Aquí está mi casa. Adentro. Vale, a ver qué tiene. Es curioso que... Aquí está mi casa. Me dice como si... Como si lo hubieras encontrado tú porque él no sabe estar. Me gusta el gozo. Vale, hay muchos ejercicios que nos va a hacer, ¿eh? Parece que ha sudado bastante para venir aquí. No te deshidrates cuando salgas a tratar, chiquilla. Tiene aquí un tobogán. Un tobogán. Que podríamos subirnos si no lo hubiera puesto contra la pared, ¿no? Sí, un poco tontín. Tiene una camita. Esta camita es más grande que la mía. ¡Yujú! Me encanta hacer eso. La pared está chula, ¿eh? La pared está muy chula. Un caramelo. ¿Le vas a robar a todos los caramelos o qué? No, no. A ver, ¿qué música tiene? A ver. Está sonando la canción de Totarig. Totarig. ¡Ay, yo tengo también una canción nueva! El otro día fui sin querer al... Esto es lo que me gusta. Yo quiero un cojín de estos. ¿Para qué vas a entrar en el suelo? ¡Oh, mira! Tiene el S. ¡Uyú, uyú, uyú! Pues ya está. A ver, háblale. A ver qué te dice. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Parece que te sentaron un pufi. Es un cojín en el suelo, ¿sabes? A ver qué me dice. Tú relájate y como si estuvieras en tu casa, pico, pico. Vale, pero me quiero ir. Mira, mi cama rayas. Es grande y comodísima. Pero al final siempre acabo currucándome en una esquina. No sé por qué. Porque serás un háster. Necesito ser más aventurero y explorar todos sus rincones. ¿Dices algo más? Tampoco tienes que mirar cada rincón con lupa. Tengo cosas del pasado, del presente y quién sabe si hasta del futuro. Y algunas no se ven, ¿verdad? Pues nada, nos vamos. A ver. Ahora que has dicho él lo de acurrucarse en el rincón y demás. ¿Ves cómo tiene la cama? Que está pegada a la pared. Sí. Yo de pequeño tenía la cama también pegada a la pared. Y me gustaba dormir siempre pegada a la pared. Yo también. No sé por qué, pero me molaba. Me ponía con la mantita así tapada y mirando. O sea, me quedaba casi respirando por el bocadito que entra a la pared. Y me gustaba estar ahí. No sé por qué. Espera ahí. A ver. Espera ahí. Ya te marchas. Antes me dirás de lo que te parece mi casa, ¿no? Somos colegas, así que no te cortes. Es una pasada. Qué mentirosa. ¿En serio? No esperaba que te fuera a gustar tanto. Hombre, me va a gustar el cojín. Ja, ja. Ya sabía yo que mi casa era la caña, pico, pico. Oye, en la próxima visita tendríamos que quedar en tu casa para practicar tiro con arco. ¿Tengo yo de eso? O sea, ¿qué clase de quedadas son esas? En plan de... No es en plan de, oye, vamos a quedar un día a tomar un café o vamos a tu casa a ver una peina. No, no, no. Vamos a ir a tu casa a practicar tiro con arco. Es como... ¿Pero tengo yo de eso? ¿Pero qué te piensas? ¿Que mi vajillo es para pegarle flechas ahí para caer? Vámonos. A ver. Había un chico que decía que si nos sentábamos aquí, venían los... O sea, nos aparecían los aldeanos. Uy. Suena musiquita. Suena musiquita. Pero no creo que pase nada más. Espérate, espérate un poquito. Ahora la musiquita mola mucho. ¡Ah, salen! ¡Anda, los créditos! Pueblo de Nitia, al frente de la alcaldía, Naisy, residentes. Desi, Melba, Bombo, Medli, Brinco... No se ha referido aunque sea de los aldeanos. ¡Ah, vale! Coloa, Pinchón y Adela, Plumerio. ¡Ah, Lili, Lobo! ¡Qué guay! La historia de... ¡Oh, tiene historia y todo! ¡Madre mía, Naisy, esta es la posesión de la alcaldía! ¿Esto qué es el diario? ¡Coloa, se muda al pueblo! ¡Sí, de enero, Pinchón, se muda al pueblo! ¡Madre mía! ¡Qué gracia! No me hace falta que me cuente esto en el diario. ¡Qué guay! Oye, hoy vamos a ver sueñitos o algo. Sí, hoy vamos a ver sueñitos. Pero sueñitos normales, por favor, de psicópata no, que luego tengo que sabillar. No, no, no me apetece hacer otra miniatura así, con... Como era tortura y muerte, ¿no? Tortura y muerte, era como... ¡Qué fuerte, chaval! Pero qué besumado. Yo quería hablar con Meli. No sé si estará en casa. ¿Meli? ¿Dónde vive Meli? No tiene pinta de que esté en casa. Sigue esta, mira. No, no está. Ha salido. A ver si lo encontramos. Es que me encanta porque el sonidito que hace cuando... Cuando habla, ¿no? No, cuando la... ¿Hablas por primera vez con ella en el día? Claro, pues eso cuando habla. No, la presentación. Claro, la musiquita. Sí, esa, sí. Pues eso cuando lo hablas. No, pero no es su voz. Oh, yo entiendo. Ya, ya, subo. Ya sé que he dado dos vueltas por aquí, pero es que no sé dónde están. Ya la encontrarás, chica, ya la encontrarás. A ver, es que los chicos me... Ya te has cargado una flor. Sí, bueno. Una más, una menos. Sí, te habrás cargado ya miles, ¿no? Sí, básicamente. Medli se ha ido volando al pueblo de los Ornis. Sí, ¿no? Hombre. ¿Estará por aquí el tío este tumbado en la arena? ¿Qué te tumbado en la arena? Es que siempre me aparece una gaviota por aquí. Y digo, bueno, luego hablaré con ella. Y luego desaparece. ¿Y es una gaviota tumbada en la arena? Sí, es un tío, una gaviota con... Igual solo va... Según qué horas o algo. A ver, cuéntame que ya hemos hablado en la... ¿Por qué no usas el megáfono y dices, Medli? Porque no lo tengo encima. Pues muy mal. Muy mal. Ya lo hubieras encontrado. La verdad es que sí voy a ir a la casa. ¿Qué vas allá por el megáfono? Sí, sí, hombre. Si era tan gracioso que cogieras el megáfono y de repente saliera... ¿Verdad? En plan de... ¡Hala, aquí estoy! Es que lo mejor estar arriba en las tiendas o si ha ido el paseo... Puch, que sean las caravanas. El otro día no he encontrado a Colón. Paso por delante de las caravanas. Ah, mira. Mira qué catar más chulo del enga. ¡Ueh! ¡Presan en Shuriken! ¡Presan en Shurikens! ¡Hala, tú! ¿Qué es de Genji? No sé quién es. Me la dio brinco. A ver, a ver, a ver. Megáfono. ¿Dónde está? ¡Ay, mira! Tenemos, de verdad. Tenemos aquí... ¡Ey! Este papito no nos ha abierto. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Oye, megáfono. ¿Dónde está el megáfono? ¡Ay! Creo que no tengo megáfono. ¿Lo vendiste? No. Uno de las caravanas me hizo un truco. Ah, te te lo cambió, ¿no? Pero me dice... Te hago un truco. Yo te voy a decir tres... O sea, tengo un objeto. No, no. ¿Cómo era? Ah, te voy a dar una oferta por la... Por tu megáfono o por tu regadera. ¿No? Y son tres ofertas. Yo tengo que decir cualquiera. Si la primera o la segunda. Pero en la tercera me tengo que dar sí o sí. La tercera no se puede rechazar. Fue un mojón seguro, ¿no? No, fue bastante dinero. Ah, pues entonces es guay. Me costaron 500 y me dio 1.200. O sea que... Ya, pero ¿ahora puedes comprar megáfonos? Pues... Si aquí venden, sí. A ver, a ver. Hola, hola. Quiero un megáfono. Es que ahora no vas sin megáfono por la vida. ¿Cómo puedes ir sin un megáfono por la vida? Ah, hay un megáfono. Bien, 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 bien. No voy a leerlo porque siempre hice lo mismo. A ver, vamos a comernos la galleta. Ñam, ñam, ñam. Pero ¿cómo puedes comer con esa máscara si no tienes poquito ni para la... Ay, qué mentira. Quiero un coche. Hay un mensaje. A ver, ¿qué dices? Ten cerca tú. Y podría serte muy útil esto. Te ha salido 80.000 veces, ¿eh? Venga, a ver. ¿Qué me das? El 33. Me voy a poner un papel. Seguro que hay alguien en internet que te dice que te da cada cosa. Estoy segura. Un papel de la fortuna. Mira, el 33. A ver, a ver, a ver, a ver. Era este. Confirmar. Chan, 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 chan. El 33 es... ¡Oh! Pues ya ves. El premio 93 es la maceta con piso. Es lo mismo que salió otro día, tío. Lo mismo, chaval. Vale, y... Véndela. Pero con otra galleta cuando queda, sí. Están muy ricas, sí. Sí, sí, no saben a nada, pero siempre me toca lo mismo. Saben a Pikmin, ¿no? Toma, saben a Pikmin. Toma. Papel de la fortuna, el 1. A ver, a ver, a ver. ¿Es el 1? Sí, lo tengo aquí. Ese ya lo has dado también, el 1. Sí, lo sé. No me acuerdo qué era. Es un gorro de lingo. A ver, a ver, número 1. ¡Oh! ¡Felicidades! El premio número 1 es... Pared setas. Bueno, te lo puedo poner a ti. Bueno. A lo mejor son champiñones del Mario. Pero, pero, pero... Pero, 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 pero... Pero no sé. A ver, vamos a coger... El megáfono. Ala. Quédatelo. Que sí, que sí. Que sí, que... Uy, vaya estafa el megáfono, chaval. Bueno, luego... Esto es chale oro. Luego me sale otro aldeano. ¿Y el relojito se de alloques? Para un cronómetro. ¿Un cronómetro? ¿Para ver, ¿cuánto tardas en llegar de un lado a otro? No, para cuando estás con un amigo en el pueblo y hacéis carreras y esas cosas. Anda, qué guay. En plan de a ver quién tarda más en llegar de aquí al ayuntamiento. O cuánto tardan en conseguir no sé qué y esas cosas. Este, qué guay. O sea que yo siento, chicos, no puedo agregar a la consola porque es que... Es una locura. Juego con dos consolas distintas. Esta es la de grabar y luego está la mía. Claro. Yo tendría que estar agregando las dos cons... A las dos consolas que... Que encima es un cuñazo porque claro, la 3DS no es... Me das el de esto y ya está agregado, ¿no? Es como te tienes que agregar el que manda la invitación y luego el otro agrega al otro al que la recibes como un dos. ¿What? A ver. Es una locura. Equipar. A ver, dale duro. Esto era... ¿Medley? No, Adela no. Entra otra vez. A ver. ¿Medley? Lizzie no. Deja a mi, anda. Dale, dale, dale al botón. ¿Medley? No hay gona. No hay gona. ¿Medley? ¿Nada? No, oye, no, oye. Está sordo. ¿Pero hacia abajo? A ver, dale ahí. ¿Medley? ¿Oye? ¿Me estás vigilando? Yo creo que me está vigilando mi atopero. ¿Medley? Es que ahora hay al mismo tiempo. Es que, es que no, no está. ¿Medley se ha ido al pueblo? Yo creo que se ha ido por ahí. He dicho que se ha ido volando al pueblo de los ovnis, pero es que como nunca me haces caso, igual está en una tienda o algo. ¿Medley? No está, Medley. Pues ya has comprado el megáfono para nada. Pues nada. No, lo tengo encima, por si acaso, cuando tenga que hablar con ella. ¿Medley? ¿Medley? Que igual está dentro de una casa y por eso no sale, igual está la tienda de paca o... Yo es que sé. Última prueba. ¿Medley? Sí. ¿A todo pasa? Que me voy a ver un sueño. Pues ya la voy a ver un sueño. ¿Vosotros habéis visto? Espérate, por probar, por probar. Llama a ese. Ay, mierda. Llama a Brinco, ponte a Lady Brinco. ¿Cómo va todo? Espérate, a mí me dice, si uno hace lo mismo a todos. Oye, pero si yo le he hecho muchas veces, ¿no? Llámelo, llámelo. A ver, por un Brinco. Brinco. ¿Cómo que no oyes nada? ¿Cómo que no oyes nada? Si estáis al lado. Pero bueno. Da igual, da igual. Vamos a la cama. ¿Qué clase de vacilada es esta? Pues la vacilada de Animal Crossing. Qué mal, ¿no? Aquí funcionará. Merley. Ey. Ah, no, aquí no se puede. Cierto. Ah, por cierto, que no sé si tienes una cosa. ¿Qué? Ah, he ampliado la casa, ¿vale? Y la he hecho un poquito más grande. Y he pagado mis 300.000 monedas. ¿De eso? Mira, mira, mira. Gracias a que me han dicho. No es que me dijeron, a partir de las 7 puedes cazar muchos tiburones y demás. Pero en otro comentario me dijeron, ve a partir de las 3 de la mañana a la isla. ¿A 3 de la mañana se está jugando? No, he cambiado la hora de la consola. Ah, vale, vale. Te voy a decir cacho enferma. Vale. Y tachán. A ver, a ver. Mira, mira, mira. ¡Wow! Millón y medio. Tenía 2 millones. He pagué los 300.000 de la cafetería y 300 más de la casa. Las vallas no se pueden pasar a Paypal, ¿no? No. Tendríamos un millón y medio de vallas. Podríamos comprar un montón de nabos de Juana. Claro que sí. Es que... Ande aquí. Por cierto, has hablado con Tornu para que te haga la casa más grande. Sí, voy ahora. A ver cuánto te pide, ¿no? A ver cuánto me pide. Igual te pide el millón y medio que tienes, así a lo tonto. Pues eso, resulta que como soy tan mala capturando tiburones, al ir a las 3 de la mañana hay un montón de escarabajos. Así que me echo dinero con eso. Vale, pues ahora, dale ahí. Ay, vení, dale. Si es que le metí. No, 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 no me voy a molestar, que siempre es lo mismo. Que has pagado mi reforma. Vale, has pagado el préstamo de la reforma de tu casa sin dejarte ni una sola valla. En temas de vallas soy muy re celoso, pero sabía que tú no me fallarías, Naichis. No, tranquilo, tarda meses y meses. Tengo tanta fe en ti que he dibujado unos planos para ampliar tu casa todavía más. Sí, tú que tienes fe en tu cartera, loco. Te aseguro que estas ideas no te dejarán indiferentes, piénsatelo así. Te odio. ¿Por qué esa casa ahí mola tanto? Es en plan, mira, mira. Ya, yo la quiero. Sí, sí, ¿qué puedes hacer para mejorar tu hogar? Ampliar, no. Espera un momentito. Coge la casa a sal al lado, que es en plan de hija. Es que no sé hasta qué punto me deja ampliar. Este castillo oriental de muestras se usa para la renovación de exteriores. Amplia tu casa, haz unas cuantas formas y luego podremos dedicarnos. Claro, cuando tengas la casa full, podrás... No, porque yo he visto que cuando hemos visitado otras casas tenían el ese ya y no tenían todas las habitaciones. Pues, chica, dice que tienes que reformar más. No, nada, amplía. Verás, verás, verás. Ay, que me va a dar un... Es el corazón. Dale al botón. Yo creo que a tu casa convencería agregarle otra habitación o uno de nuestros novedosos trasteros. Aunque quizás bastaría con ampliar una de las habitaciones que ya tienes. ¿Qué prefieres? Agregar, ampliar. Venga, agregar. Sí, sí. Dime dónde quieres la nueva habitación. Planta baja a la izquierda, a la derecha, sótano... A la derecha, ¿no? Es que también te quedan un montón de cosas por ampliar, ¿eh? Me da un poco de... Planta baja, a la derecha. Sí, a la derecha. ¿Quieres una nueva habitación en el lado derecho de la planta baja, sí? Sí, así pondré la cocina. El pez estamos haciendo a un total de... Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo va a costar una habitación a la derecha lo mismo o más que la casa entera, chaval? 348.000, vaya. ¿A qué sube? ¿Por qué no? Excelente, nos pondremos ahí inmediatamente. Las horas están terminadas mañana por la mañana. Seguro que estás impaciente, sí, sí. Sí, pues espérate dos meses a que te vuelva a pagar. O tres. O tres. Muchas gracias. Tres o cuatro, tú sabes. Sí, pero trescientos y pico por hacer una habitación. Lo bueno es que con el truco que me han dicho, pues son... Dos tandas de escarabajos. Ah, apenas. Apenas, son un par de horas. Soyito. Un par de horas y que no se vaya el cartucho. El cartucho. Es verdad. Ande, que ese día, madre mía. Ayer me pasó también, pero fue justo después de que guardara. Y fue como... Gracias. Después de tres horas en la isla, que salgo de la isla, guardo... Dios, te imagino después... Después de tres horas, ¿te imaginas que no se guarda? No, no, no. Que te salga del cartucho. Tiras la consola por la ventana, chaval. La tiró por la ventana del tren. Nunca me dejó de hecho. Que vas en tren encima. Va en tren encima. La abres. Si hay que romperla, la rompe y tiras la consola. Vale, vamos a hacer un momentito. A ver si estaba... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Aquí. Nada, los chicos vean mi tarjeta de sueño. Que a lo mejor funciona, ¿vale? Aún no sé si funciona. Bueno, ha cambiado mucho, ¿no? No, no ha cambiado nada. Esperas disfrutar hoy de un sueño pasible. Nuestro servicio cuesta 500 vallas por sueño. A ver, muéstrame uno. De acuerdo. Ah, tú... Vale. Sí, de siempre. ¿Le ha dicho muéstrame uno o lo elijo yo? O creo que te va a poner uno random, ¿eh? Sí. Espérate un momento. ¡Dios! Estoy muy manca últimamente. No te digo nada. Ah, vale. Bien, bien, bien. Te voy a decir... Tortura y muerte, tortura y muerte. No, gracias. Usar un número de sueño. No te dejo decidirlo. Vale, me he apuntado cinco sueños, ¿vale? Sí. Vale, a ver. ¿Te has apuntado? Sí, no me lo he aprendido. Lo tengo apuntado. A ver si funciona. Como para aprenderlos. Mano inocente. Mano inocente. Elige del uno... Del uno al cinco. Dos. Vale, el de Julia. No sé, no, no. Vale, a ver. Yo desde aquí no veo ni el número ni las letras, así que... Por eso mismo. Es la mano inocente. Más bien los ojos inocentes. ¿Los ojos inocentes? Sí. Sí, porque con la mano no he cogido nada. No te he dejado. Cero de... B4. Confirmar. A ver, a ver, a ver. Este me sirve pertenencia al público de Okami. Oh, buen nombre. Buen nombre. ¿Eso es el sueño que deseabas? Sí. Venga. Muy buen nombre. Muy buen nombre. Entendido. Dale, dale, dale. Entonces ya está todo decidido. Comenzamos el proceso. Ya está todo preparado. Así que me temo que llegó el momento de pagarlo acordado. Sí. Desáblame. Anda, desáblame. Venga. Ponte este pijama. Lo que siempre se me olvida, chicos, es poneros ropa para que os cambiéis. Oye. Pero bueno, tienen... Si encuentran a Morse, se pueden poner el trajecito de Chocobito. Ah, pues sí. Ahora voy a atenuar un poco las luces. Ok. Una ovejita. Dos ovejitas. Me gustaría más un gatito. Dos gatitos. Tres gatitos. Sí, pero ¿qué pasa? Que el cuarto ya se pelearían, el quinto ya... No, se crearía una montaña de gatitos encima de mí. Y moriría asfixiada de gatitos. Sí, pero feliz. Pero feliz. Gatitos for the win. Gatitos for the win. A ver. Uy, qué único. A ver... Yo intento poner esas cosas en el suelo, pero cuando hago una cosa con los árboles... A ver, vení al fin de los sueños. Ahora te encuentras dentro del sueño de Okami. Cuando desees regresar al mundo de la vigilia, vuelve a tumbarte en esta cama y cierre los ojos. Bueno, querida. Espero que puedas relajarte y disfrutar del mundo de un sueño que ofrece Okami. ¿Vale? Yo cuando hago esto... ¿Vale? Las cosas me desaparecían. A ver, a ver, a ver si aquí se ve. ¿Ves? ¿Es verdad? Me desaparecían. Pues se te meten en el inventario. Bueno, es que aquí está en el sueño, pero... No, no. No se mete en el inventario. Qué fuerte. Entonces, no me convenía hacer eso. No, porque pierde todos los objetos. Pierde todos los objetos. Y me quedé como... No, no, no. Déjate donde irás. No, 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 no. A ver, ¿han dejado por aquí algo que usemos? No. Pues vamos a ponernos nuestro trajecito. Hombre, claro, no vas a ir así, ¿no? ¿Cuál quieres? ¿El de gatito o el de chocobito? Quiero que te pongas la bandera. A ver, ¿qué pasa? ¡Gracias! Vale, a ver, nos vamos a quitar el sombrero. Está gracioso. Y vamos a quitar el gorro. Vamos con el pantalón de pijama. Pantalón de pijama y camiseta de pijama de sin mangas. Sí, ¿no? Con el conejito molongo. ¿Qué tenemos por aquí? Esta es la casa de Lizzie, ¿no? No, de paloma se parecía. Vale, a ver, tenemos por aquí... ¿Qué es esto? ¿Qué está construyendo aquí abajo? Oh. ¿Tú no tienes una bobina esa, una turbina eólica de esas, eh? Sí. Una bobina, digo yo. ¿Cómo que no? Tenías a la Morsi ahí, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero cómo que no tengo esto? ¿Tú lo tienes? Claro, arriba donde la estación. Te lo hemos construido. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Ah, es verdad, es verdad. A ver, la Morsi, a ver qué tienes. Anda, qué casualidad. Yo a ti te he visto antes. Y también fue en un sueño, ¿verdad? Pero tú también sabes apreciar la deliciosa ventaja del mundo de los sueños, ¿eh? Si te ha gustado el sueño de este pueblo, recuerda que regaló los diseños que ha copiado la mano. Por supuesto, lo de la mano es una expresión. Como puedes imaginar, yo pinto con mis aletas. Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres llevarte un recuerdo a casa? A ver, dame uno. A ver qué tiene. Qué bien, qué era la noticia. ¡Chan, chan! Bueno, pues primero tienes que decidir... Que sí, que sí, hombre. ...de este blanco. A ver... ¡Oh! ¡Tiene un Pikachu! ¿Y el otro lado qué es? Un gatito. Gatitos. Gatitos. ¿Hay otro que te gusta? ¡Qué ilusión! Si quieres volver a ver mis dibujos, que sepas que no está de muy lejos. A ver, tenemos que mirar eso. Póntelo. ¡Ay, borrar no! ¡Uy, uy, 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 uy! Ay, no me dejo ponérmelo. No, aquí igual no, porque tendrás que salir del sueño primero, quizás, ¿no? Porque no será algo de ropa, será de bandera o algo de esto. Anda. Anda. Bueno, pues nada. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Algo curioso. ¿Qué te pasó? Hablando con el Link Lobo, ¿vale? Quería hacer una foto, pero no volví a salir la conversación. Sí. Dice, en un sueño he visto a no sé quién, a Esperanza o algo así se llamaba. Ajá. Y es como, alguien que ha visitado habla con un aldeano. Anda. En un sueño. Claro. A ver qué pasa si hablamos con este. Ernesto. Es nuevo, ¿no? ¿Que a mí? ¿Eh? Claro que sí. Te lo noto en la cara, porque tu cara no me suena aún. En fin, hasta que nos concentremos, hasta que nos encontremos en el mundo real, pásatelo bien por aquí, zanahoria. Concentremos, what the fuck. Mira. Mira el cuadro de Pikachu. Como mola. Como mola. Pero estos son más de seis. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cinco. O sea, esos son dos. Tres, cuatro, cinco. Seis, siete. O sea, tiene siete diseños. ¿Cómo puede tener tantos diseños y que no se le quitan de uno del otro? Ah, se llama calidad. ¿Cómo que calidad? No, yo que... Oye, pero ve a sus casitas. Aquí hay más de siete, de ocho diseños de los que se pueden llevar puestos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es el programa de todo? ¿En serio? Que me pierdo. Pero ve a las casitas, ve a las casitas. Mira esto que están construyendo. Ah, vale, vale, vale. Lamento comunicarle que no aceptan nativos en los sueños. En el mundo real, sin embargo, son más que bienvenidos. Pero no te hizo lo que es. Oh, yo quería saber qué era. Ningún cartel ni nada que te diga que es la obra. No, ningún cartel. Vale, vamos a las casas. Hay una justo aquí delante. Hay una al lado de la estación y otra aquí al lado, ¿no? Sí, una aquí. A ver, a ver. Si queremos el camino. Apuesta, ¿de quién crees que es? Tendría que haber... No, está en la tienda de policía. No, de la policía. A ver, eso no es esa. Es más para adelante. Es esa. ¡Ay, qué mona! Ay, por favor, pero qué bonito. ¿Qué es esto? ¡Ay, qué mona! Habla con ella. ¡Oh, tiene cositas de Hello Kitty! Espérate, ¿qué es esto? ¿Cómo que tiene cositas de Hello Kitty? Abrir regalo. ¡Ay! Equipar. ¡Ah! ¿Qué es eso? Los pepinos. Ya, ya, para hacerte un de esos, ¿no? Me metes que coger más. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver qué tiene. Abrir. ¿Eh? Abrir. Venga, a ver qué es eso. A ver qué son. Equipar. ¡Oh, qué mono! ¡Ay, qué mona! Y sandalias ninjas. Pues somos Zori. Vale, a ver quién es. ¡Cómo mola! Ey, ven aquí. Me tienes que comprar, me tienes que comprar, me tienes que comprar las tarjetitas de Hello Kitty. ¿Para qué? ¿Para tener eso? Sí, para tener eso, gordito. Mira, es Julia. Ojalá te guste mi pueblo. ¡Ay, qué mona! Yo quiero... Ya sabes. Espera. No, Julia. Julia. Siete. Ven aquí. No, pero ahí no. A ver, Julia. Tienes que mirar hacia abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, quieta! ¡Oh! Mira qué mona que es. ¡Yo quiero esa ropita! ¡Cómpramela! ¿Pero yo cómo te voy a comprar eso? Tengo que comprar tarjetitas de Hello Kitty. ¿Pero eso lo venden? Sí, lo venden. De verdad la buena. Pero ya no sé dónde. Yo tampoco. En el game las vendían antes. ¿Sí? Mira qué cosa más chula. Creo que la primera vez que ve una casa que parece una casa, ¿sabes? Y no una masijo de cositas. ¡Tiene un cojín! Y un kimono. ¡Tiene un cojín! Mola mucho. Mola mucho. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tiene? Esto creo que es lo que me decían. Que si conseguía una... Uy, yo no quería... Lo he visto, lo he visto. ¿Qué has visto? ¡Dímelo! ¡Uy! Hemos descubierto los secretos. Vamos a descubrir un secreto. Nos lo guardaremos. Ahí en verdad es que hemos hecho un corte y no se ve lo que hay. ¡Ay! ¡Mira qué guay! ¿Cómo has dejado el perrete? A ver. ¡Me gusta esa habitación! ¡Oh! ¡Qué guay! Oye, ¿estoy ordenador? ¡Cómo mola, ¿no? Mira, lo enciende y todo. Ahí se ve YouTube. Se ve YouTube. ¡Novalfit! ¡Novalfit! ¡Qué tonto que es! Tiene un montón de cositas súper chulas. A ver, a ver. Y la planta de abajo. Oye, me gusta cómo has puesto el perrete. Si consigo un banquito de eso, también lo pondré. Está guay. A ver, ¿la planta de abajo qué tienes? Ella todavía no tiene habitaciones por los lados, ¿eh? Ha hecho arriba y abajo. Arriba y abajo. ¡Qué guay! ¡Oh! Es una especie de trasterito de... ¡Ay, mira! Tiene libros y todo. ¡Ay, que se cae! ¡Mira! ¿Quieres hacerse la silla? ¡Qué guay! Hay un montón de cosas japonesas. ¿Has visto? Está chulo. ¡Jopeta! Hombre, te hará un kimono, no te va a poner la casa en plan... ¡Qué guay! Nos queda una casa por ver. ¿Y de quién será? Bueno, no sé. ¿De hermano, de una amiga? ¿De la hermana? ¿De la hermana? ¿De la mina? A ver, a ver. ¡Qué guapa que es! Está muy mona. Mira qué mona que es. Sí, me encanta porque mueve las manos a la vez. A ir para adelante y para atrás. Vale, esta es la cafetería. Nada. Pero ve. Aquí hay más de ocho diseños. ¿Cómo lo hacéis, chicos? No puede haber más, hombre. ¿Cómo lo hacéis? Yo quiero saberlo. Deja el ayuntamiento a la casita. Estoy yendo a la casita. Pero es que va muy lenta. Es que no... Me pierdo. Es esa. Es esta. ¿Y ahí quién vive? No hay ningún lapo a mirar quién vive. En el buzón, pero es mejor entrar ahí. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡La Torre Eiffel! ¡Qué chulo! La Torre Eiffel. Si le das a la Torre Eiffel hace algo. Es una lámpara. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Oh! Que cama más chula. Esa casita más pequeñita. Esta acaba de empezar. Sí, seguramente. Esta es como la tuya. No tiene nada. Oye. Bueno, sí. La tuya tiene un montón de cosas frikis que te he dado. Tienes el... El looky, el... Tienes cosas muy chulas. Tienes un resto de gasolina. ¿What? Sí, para cuando tengas el coche. ¡Ey, qué mona! ¡Oh! ¿Quién es? Shinji. ¡Hola! ¡Ven a mi pueblo! ¡Ey, qué mona! Eso lo haces. Eso es justo lo que haces. Mira, es un tipo de pueblo que me gusta porque tiene el río en el centro. Cortando la parte. De hecho, lo tiene como el tuyo exactamente la forma, ¿no? La mía es mucho más extraña. ¿Seguro? Sí, la mía tiene hacia arriba, baja, pero sí, más o menos parecida. Pues nada, chicos, creo que lo voy a dejar por aquí. Recordad que podéis suscribiros a los canales, que nos podéis seguir en Twitter, darle también un like. Es más, hoy lo he dicho al revés, no sé por qué. ¡Qué maldad! Y nada, recordad que podéis dejarme vuestros números de sueño en los comentarios. Recordad que si los actualizáis y ya no son iguales, no podré entrar en el próximo vídeo. ¿Qué es eso? Donde The Symphony elegirá uno de los cinco que apunten en la hoja. Así que, mano inocente. ¿Y qué es eso? Una rosa negra. ¿Lo has visto? ¡Hala, qué chula! ¡Qué chula! Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!